Y algo que a mí no me hace falta a esta altura de mi carrera, chupar en las medias a nadie, ni quedar bien con nadie, pero les juro, lo que digo, lo digo todo visceral, como me nace les digo. Cuando salió en internet que a mí me habían echado en cuestiones políticas, les quiero decir que Cristóbal López de Sousa, Carlos Infante, Willy, hasta el mismo Fontowis, a mí nunca, nunca nadie se atrevió a decirme esto o no. Pero no porque no se atrevan, sino porque hay libertad. Acá cada uno opina lo que quiere y lo dice, y se hace cargo de lo que diga. Así que Cristóbal López de Sousa, Carlos Infante, Willy, Nacho, gente que nunca, por eso sigo acá, nunca me molestaron, nunca, acá hay libertad, sí o no, hay libertad completa, así que no pongas en internet boludez, es que a mí nadie me prohibió, esta radio es libre, y es una poca radio donde nadie te baja línea. Quiero decir, también, en otro orden, ¿cómo se me va todo, Belén? Te vas a tener que hacer una distinta. Bueno, Babi, yo te recomiendo algo, porque yo hacía monólogo, ¿te acordás? No. Sí, ¿te acordás que yo? Sí. Hacía monólogo. Hacé esto, poné un título, dejaste un título, poné un título, un título, tercer título, una, dos palabras. Igual hoy, hoy, porque estás medio de un verso, ya vas a... Pero ustedes me dicen, ¿ustedes me dicen que yo llegué a eso? Sí, sí, pero para hoy, porque está recién llegado. Normal, Babi, normal. En dos días volvés a ser argentino. Pero ustedes me dicen que yo he decaído tanto, me tengo que anotar los monólogos. No, no, lo que pasa es que es la gimnasia al principio, al no tener que hablar tanto tiempo durante varios días, tenés que agarrar el ritmo ahora. Tú ves que tu mente trató de exponer como... Sí, hay momentos de la... Pero con lo que contó, y el marco y el cuadro que vio, después viene acá, un clic te tiene que hacer. Obvio. El otro día conversaba con una persona que viaja cada tres meses por laburo, a los mejores lugares. Ahora creo que está en París. Y es argentina, lógicamente. Cuando viene... Es gato, gato. No, no, no. Cuando viene llora. Claro. Porque hay cosas que no puede entender. Lo que pasa es que uno tiene que entender que no puede comparar. No puede comparar porque hay otro ecosistema en la Argentina. Eso es, otro ecosistema. No podés comparar con otro país. Es decir, existe algo mejor, sí, pero no lo podés comparar. ¿Tenés que te cuente algo? Cuando te alejas, no por nostalgia ni nada, yo no siento nostalgia. Te alejas, te das cuenta que es lindo, te da más bronca. Te da más bronca. Porque con semejante país tenemos que ser una mierda. Y encima está la gente que vos querés. Eso que es lo que pasa es más bronca. Es como andar de harapos y tenés el placar lleno de smokey. ¿Por qué tenés que estar así? ¿Por qué tenemos que estar hechos mierda? Es más, pero esto se lo recrimino a todos los gobiernos. A todos. ¿Por qué no nos dieron una mano como gobierno, en cambio de sentirse reyes de la Argentina, a que todos tengamos dignidad? Porque lo que creo es que todos merecemos tener dignidad. ¿Por qué? Porque además, si Macri se va, se va lleno de oro, como se fue Cristina llena de oro. Si se va, pero Macri porque la hizo el viejo, y Cristina porque la hicimos nosotros. Pero igual tienen oro. Ahora, los que se quedan padeciendo como pelotudos en la Argentina, somos nosotros. Ah, lo que quería decir, ahora salió. Ahí está. Evidentemente, hoy tengo los 10 minutos de la feminista. Evidentemente, chicas, con todo respeto les digo, ¿no? Todas las secretarías que hicieron de la mujer, estas denuncias que vos decís, vayan a laburar violencia de género, es una mierda. Porque murieron cuatro mujeres el fin de semana. La peor manera. Si en cambio de morir, si en cambio de hablar de las actrices y las que echaron del San Martín y del Cervantes, hablan de las mujeres de los pueblos, de los barrios, la cantidad de chicas abusadas. Y mira, hace muchos años, Silvina tiene parientes en Salta, que hablamos de las nenas de 11 o 12 años que iban a parir al hospital de Salta, que se ve que el arzobispo no vio, que no tenía ni sábanas, gobernado por el peronismo. Entonces, realmente, yo creo que, yo conozco cuando se casó del ex gobernador de Salta, se casó el hijo, conozco mucha gente que fue al casamiento. Si se hubiese casado el hijo de Jack, de Persia, no era semejante despliegue de plata. Con un pueblo hambreado. Un pueblo miserable. Los salteños cantan porque tienen voz, pero no porque tengan ganas. Porque el pueblo de Salta, yo me acuerdo, cuando llegué a Salta, el olor a frito en las calles. La gente está mal. Muy mal, pero está mal desde que llegó la democracia. 35 años de peronismo tuvo Salta. Y los únicos que viven como bacanes son la oligarquía política de Salta. Silvina, ¿cómo se llamaba el ex gobernador de Salta, el anterior? Romero no. Cuando se casó con el hijo de Romero, con la hija de un conocido mío, la fiesta duró 10 días. Y fue una bacanal con hoteles pagos y viñedos pagos y autos pagos con la guita de Salta. Y Romero es muy parecido a un, ¿cómo llaman estos árabes? Un jeque. Un jeque árabe. Este chico, Urtubey, que dice que no vive con el sueldo de gobernador, acaba de pedir la solicitud de ingreso al Jockey Club, que cuesta fortunas. Entonces que el pueblo de Salta no se deje mentir. Le han robado a los gobernadores. Y les digo más, para terminar, ir a la tanda. Cuando los gobernadores están en contra de Macri, está muy bien. Pero ustedes no tienen para bancar las provincias, como el de Chubut, porque se le afanaron la guita. No porque no se la dio Macri. Porque se robaron la plata de la coparticipación íntegra. Durante 35 años se afanaron la guita de la coparticipación íntegra. Porque los gobernadores, vayan a ver cómo vive Alperovich. Vayan a ver cómo vive Romero. Vayan a ver cómo vive este chico que se hace el gauchito al lado de Macedo. Vayan a ver cómo viven. El hermano, te voy a contar una historia. Una vez me llamaron para que vaya a hacer un programa de top price que lo cobraba la empresa, no yo. A Salta. Me fui dos días. La plata. La plata. La plata que había en ese autódromo. Las casas rodantes. Para que te des una idea, lo maneja todo el hermano del gobernador Tubey. Entré a una casa rodante y le estaban dando masa a una promotora arriba de un escritorio. Para que te des cuenta la bacanal. La tenía la piba agarrada así del escritorio. Y un corredor le estaba dando masa. Entonces realmente digo, que no se enoje Sergio, no hablo de él. Hablo masa de él. Entonces, hola, Belia. Claro, que si estaba dando masa. Entonces, escuchá. No, pero escuchá, yo no me callo nada, me chupo un huevo. Entonces, realmente, qué impresión. Me dice, está desangulando. Entonces digo, bueno, vengo mañana. ¿Quién me comer algo? Era, escúchame, era una subasta para los pobres. Una subasta para los pobres. Sí, claro, claro. Se hacía solidaria. Los pobres ni se enteraron. Ni se enteraron. ¿Sabes cuánto juntaron? Estaron 20 mil pesos en la subasta. Era un nabacanal que estaba Cocho López. Un nabacanal de guita del hermano Urtubey, hermano del gobernador. Es que hay dos sectores, uno muy rico y el rato muy pobre, claro. Sí, y hay un sector muy rico, muy católico. Sí, son rey hipócrita. Un arzobispo en Salta es un rey de España. Sí. ¿Entendés? Son muy religiosos. Pará, pero te cuento lo que me pasó. Voy a comer a una peña a la noche, a pasar una vez, y viene un cura, yo te escucho, me saluda. A los 10 días aparece el cura escrachado en todos los medios como pedófilo. Y el arzobispo no lo había visto.